Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo momento ocio Y vamos a llamar a algunas personas a través de mi celular Porque yo sé que al hacer esto voy a recibir una montonera de putias pero increíbles Esto podría ser como un momento ocio pero en este caso sería totalmente aparte Porque resulta que lo que voy a hacer ahora es una cosa bastante loca Pero lo voy a hacer Conociéndome con pinches primero voy a llamar a una persona y después voy a llamar a otras Ambos son de grupos distintos ¿Ya? Así que voy a hacer una llamada bien cortita Para hacer saludos y todo lo demás Primero voy a llamar a mi compipa más cercano Ve aquí en Maipú también Y de todos los que llegan cerca el que llegue más cerca Así que voy a proceder a llamar a mi compadre Quique Voy a bajarle un poquito el volumen a esta cuestión Ya Llamando voy a ponerle altavoz para que ustedes también vean más o menos la cosa No son bromas telefónicas Pero quiero inmortalizar esto ¿Y qué onda? ¿Y qué onda ahí loco? En mi casa ¿En tu casa? Sí ¿No estás con tu pierna? ¿Ah? ¿No estás con tu pierna? Ya estuve con ella hace como 5 minutos estuve acá en la casa y llegué ¿Y qué onda? ¿Se fue? Sí Estoy solo acá en mi casa ¿Y qué onda? ¿En qué onda ahí loco? En nada ¿En nada? ¿Y tú estás ahí en la playa? No güey no fui nada al final Pasaron demasiadas cosas y al final me quedé cuidando la casa Ah, buena ¿Qué hola? Sí ¿Y qué hola? Nada pues güey ¿Y qué onda? ¿Estoy con los cabros? ¿O estáis con la pura Katy nomás? No No sé si ellos están aparte Sí, yo estoy en mi casa Ay, yo sé que estés carreteando con ellos No ¿No? ¿Y qué hola? Nada ¿Se pelearon? ¿No se ven? ¿Estás todo en la pega? No No, y te apuro cargándome del gacho ¿Y qué hola vos güey? Nada pues ¿Me acabo yendo? ¿Ah? ¿Me acabo yendo? Bueno, aparte Dale Oye, en todo caso, tú dijiste que yo iba a venir para acá por la cuestión para arreglar tu guitarra y toda la cuestión Ah, ¿verdad? Pero de hecho lo arreglé Ah, ya, dale Igual ven a verme porque güey, ¿se estoy lleno de juego ahora? ¿La hora? Sí ¿Ustedes que querían irnos más? Ya, acá Ya, está invitado Ya, la semana antes de esto se va a gustar de ir para allá Dale Ya Ahí nos colocamos de acuerdo por loco Ya, boca, nos vemos Ya, pues chau Ya, chau Vamos uno Y ahora viene el siguiente que yo sé que le va a dar más raya que la cresta Pero lo voy a hacer El señor Freddy Lo bueno es que el Kike contestó al tiro Eso no es normal ¿Hablo? ¡Buena! ¿Con quién hablo? ¡Con el lucho! ¡Agrégame luego mierda! Dime ¿En qué anday? Estoy caminando con el chiquillo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vengo con el pato, el huapi y el albaro ¡El huapi ya llegó! ¿Sí? ¿Está aquí? ¡Buena abuela! Le manda a... Dice el lucho que quiere que espoyarte El lucho Dice que quiere chuparte la nalga Soy mentiroso weón No, de verdad aquí mira El huapi ya llegó el huapi ¡Hola! 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 ¿Qué guay decís ahí weón? Aparte de hola El pato del huapi y el albaro ¡Ya! ¿Y eso fue? ¿Y tú? ¿Qué van a dar cuando te llegue ahí? No van a... Ya no vení en fin ¿Cómo te llamás ahí? ¿Cómo te llamás ahí? ¿Cómo te llamás po weón? ¡Nah weón! Yo no... ¿Ya no venía al final? No, no venía al final Si mi viejo se va a venir mañana Ah, pero mi viejo se va a quedar hasta el martes Pero por lo menos yo... Me tengo que llegar a casi o sí Ya ¿Y eso fue weón? ¡Eso fue weón! Pero no se han juntado con nadie más weón ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Cómo te llamás? Ah, ya, dale Puta, si se encuentran con el resto de los cabros, mándale saludos po weón Ya Por último, a la Pia, a la Melia, a la Amanda Pero si no las he visto po weón ¿Ah? No las he visto Ya, pero cuando las veáis po weón Si ¿Y el resto de los pelotudos también? Ya 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 loco, ahí nos vemos Ya nos vemos, chau 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 Ya creo que es hora, tiem